¡Uno, cero, a correr! Señores, degusten mirando estos pilotos. Esto nunca visto. Sí, señor, control total. Estarán nos pedindo mañana, cuando se desolta, cuando se desolta. Estamos aquí a vosa petición. Sabéis que se farán más, por los medios que sean, se farán más campeonatos de chimpis. Esto es el admiral. Sí, señor. Venga, chavalito, muy bien. Rubén Iglesias. Sí, señor. Sí, señor. Luis San Mateo Tostaneda. Muy bien. El sonido. No sé de qué será, pero... Eso no puede ocurrir más, ¿eh? Que se vaya preparando el venido. Es el último. Muy bien, muy bien, chaval. Muy bien. Esto merece un gran aplauso. Sí, señor. ¿Están en chacajos en todo? Sí, joder. Sí, joder. Ahora puedo ayudar a hacer un me falla. Control absoluto. Estábamos acá en una marcha difícil. Estábamos en contra. Control absoluto de la suda máquina, dos seus cabalos, ponis, burros, farineitos, de todo. Tenga limitado. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Un fuerte aplauso para este hombre. Muy bien.